Otra noticia que es un asalto totalmente también a la democracia porque Sánchez ha comprado la paz sindical con los sindicatos haciendo lo siguiente, miren lo que dice la noticia, dice Sánchez pidió paz sindical hasta el 23J a cambio de crear 40.000 funcionarios más en plena campaña electoral. Esto es otra compra, otra compra de votos y sobre todo la compra de los sindicatos para que no le hagan manifestaciones en medio de una campaña electoral, señor Vera. Sí, y eso es más evidente, vamos, eso sí que está absolutamente demostrado solo hay que ver el dinero que se le daba a los sindicatos en la etapa de Rajoy durante los sucesivos años que estuvo Rajoy y el dinero que le está dando Sánchez que no es el doble sino muchísimo más claro, pues los sindicatos efectivamente, ¿qué van a hacer? Cuando tienen que decir algo lo dicen contra la oposición y contra los empresarios el gobierno todo lo hace bien El de UGT hoy ha llamado a los de Vox directamente que es un nos come M Sí, bueno, claro En vez de estar contra el gobierno están contra la oposición ¿Sabe qué ha ocurrido? Que efectivamente ha ocurrido que en Castilla y León Vox pues ha impedido que se suban de esa forma tan brutal porque fíjese, los sindicatos no solamente cobran del gobierno central es que cobran de todas las autonomías después Es decir, al final pues tienen unos ingresos espectaculares ¿Por qué? Pues yo no lo sé ¿Por qué? Por la actividad sindical Pues que pasa como en Alemania En Alemania los sindicatos los pagan En la mordida Los pagan los afiliados Que así es como tenía que ser Y cuidado Que a mí me parece que los sindicatos pueden hacer y hacen en muchas ocasiones una labor cara a los afiliados Que está bien Pues la defensa jurídica Pues una serie de cuestiones que son fundamentales para los trabajadores Pero que los paguen los afiliados No que vayan cogiendo dinero del gobierno central Del gobierno de Valencia Del otro gobierno Y de todas partes Porque esto es un escándalo Bueno, estos sindicatos Que son sindicatos evidentemente subvencionados Y sindicatos politizados también O sea, porque es que evidentemente no existen otros sindicatos Nada más que UGT y Comisiones Obreras Que en algunos casos Como es el caso de Correos Pues sí pueden acertar Pero en otros muchos no Aquí el problema está en que evidentemente Bueno, no seré yo quien defienda como interlocutor social a los sindicatos Porque entiendo que el mismo sindicato está roto en el momento Que lo que habría que crear sería el comité de empresa Que realmente es entre trabajadores y empresarios Pero bueno, aquí el problema que tenemos Es que de esos 350.000 o 400.000 puestos de trabajo Que ha creado este gobierno El 60 al 65% son en precario Que son fijos discontinuos Pero bueno, ya no SO4 Y en este camino Y en el tiempo Así No Pero